Y bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre, nuestra sección de salud. Hoy nos encontramos con alguien de la familia, nuestro querido doctor José Luis Torres, pediado de inmunólogo, presidente de la Sociedad Venezolana de Asma, Lergia e Inmunología. Y que además tengo el gran honor de que sea el inmunólogo de Respira Libre. Y bueno, quien me acerquite, cada vez que hay que dar la cara yo no puedo. Así es, sí, amiga, un gran, gran placer verte, amor contigo y por supuesto, como siempre, estar en tu espacio. Vamos a hablar hoy algo, José, con, de verdad, que yo estoy segura que tú no vas a poder traer a Botón. Quiero actualizar a nuestra gente de cómo estamos en vacunas, porque resulta que no hay vacunas en todas partes. Van a llegar todas las dos vacunas en todos los países. Las que tienen que tener menos 80 grados de refrigeración, las que sí, o sea, nadie sabe realmente cómo estamos en vacunas, qué es lo cierto. Hay efectos secundarios en los que acaba de tener COVID. Hay algún tipo de restricciones, hay que tener cuidado. Todos nos tenemos que vacunar, porque es que si no, no vamos a salir nunca de esto. Pero dinos al día de hoy cómo estamos en vacunas. Bueno, en principio, lo que tú dijiste es fundamental. Todos nos tenemos que vacunar, o por lo menos en la mayor parte de la población. Es importante que nos vacunemos, porque de esa manera vamos a lograr, pues, llegar a nuestra normalidad, a volver a tener nuestras vidas como las teníamos hace poco, porque de verdad que es complicado todo el asunto, ¿no? Del punto de vista económico, del punto de vista social, del punto de vista psicológico, en fin. Entonces, es importante el tema de la vacuna. Hay varios tipos de vacunas que están en el mercado. Por supuesto, la que es más, la que más se está escuchando y la que más salió al principio, pues, es la de Pfizer-BioNTech, ¿ok? En la que es la famosa vacuna, pues, que la primera que ha probado. Ustedes sabemos que tiene una eficacia más o menos del 95%. Es una vacuna bien efectiva. Se utilizan dos dosis, con una diferencia de entre primera dosis y segunda dosis, 21 días, ¿ok? O tres semanas. ¿Y cuál es el problema de esta vacuna? Primero, bueno, obviamente es un poco costoso, pero más allá del costo, el problema de ella es que tiene que ser almacenada a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Eso es complicado porque nunca, no, ningún centro general, pues, digamos, tiene una nevera con esta capacidad. Son neveras especiales que no las tienen en todos los lugares. Entonces, para países como el nuestro, ni siquiera para países como el nuestro, estamos hablando en general. Cualquier país tiene dificultad para almacenar esta vacuna por el tema de las neveras. Entonces, tienes que adquirir primero unos equipos sofisticados de refrigeración para poder guardar esas vacunas. Después, entonces, está la vacuna de Moderna, que es una vacuna que también tiene una efectividad bastante alta, ¿ok? Menos que la de Pfizer, pero que es una vacuna que, si bien es bien efectiva, también tiene el mismo problema. Tiene una efectividad del 94% y tiene el mismo problema, que lamentablemente es, el almacenamiento es un poquito complicado. Claro, la de Moderna es menos 20 grados centígrados, que es un poquito más fácil que la de Pfizer, que es más viable. Igual que la vacuna rusa, la famosa Sputnik V, que es una vacuna que ya hoy en día sabemos que la efectividad es más o menos del 91.4%. Sí, asombrado. Comparado a la de Pfizer y a la de Moderna, es una vacuna muy eficiente, con un alto nivel de seguridad y que su almacenamiento también es menos 20 grados centígrados. Menos 20 grados centígrados es cualquier freezer normal que tenemos en nuestras casas. Entonces, eso nos ayuda a mantenerla mucho más fácil porque tenemos un freezer mucho más fácil. Entonces, está la vacuna china, que es la vacuna de Sinopharm. Esta vacuna es un poquito diferente al resto porque las otras utilizan tecnología de ARN mensajero, que son vectores virales, etcétera, pero no utiliza, pero la de la China utiliza es la vacuna, digamos que las técnicas ya conocidas, que es un virus inactivado. Pero, ¿cuál es el inconveniente? Que, lamentablemente, esta vacuna tiene una efectividad mucho menor. Es una efectividad reportada aproximadamente de 79%. En los estudios en Europa reportaron un poquito más, 80 y algo. O sea, es un poquito menos efectiva, pero también sigue siendo efectiva. Y también una ventaja de ellas, la ventaja de la efectividad, la ventaja es que se puede refrigerar a 2 a 8 grados centígrados, es decir, en una nevera normal. Entonces, para algunos países, sobre todo para los países que deben ir a lugares, pues, alejados de los centros de vacunación, es una vacuna bastante conveniente. Ahora, está el tema, que es algo que todo el mundo habla, no que el ARN, que me van a manipular el genoma, que si el ADN, que qué va a pasar. No va a pasar absolutamente nada. Lo que se está introduciendo es una molécula mensajera. A ver, todos sabemos que el ADN codifica las proteínas. Es nuestra información genética que codifica proteínas. Pero la manera en la que la célula le dice al núcleo, mira, codifica metal proteína, es a través de un mensajero, que es un ARN mensajero. ¿Qué es lo que hace la vacuna? Decirle a la célula, mira, le manda el mensaje, codifícame esto que es el anticuerpo contra el coronavirus. Entonces, es una cosa, pues, bastante sencilla. En teoría, pues, complicado para hacerlo. Pero es algo muy sencillo. No tiene por qué modificar el ADN, porque simplemente te va a decir, fabrica esto y punto. O sea, es una orden que le estás dando a la célula. Entonces, no va a haber ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista genético, que la gente, pues, tiene mucho eso en la cabeza. ¿Y qué hacemos con las personas que dicen que no se van a vacunar? Porque sea la vacuna, pues, desde la de Pfizer hasta la China. Dependiendo del sitio donde esté, la persona tiene que recibir vacunas. Porque si no logramos la inmunidad de rebaño, ¿cuándo vamos a llegar? Yo no creo, a título personal, que lleguemos a una normalidad suma a la que vivíamos. Porque ya nos hemos adecuado a otro estilo de vida. Y aprendimos a este tipo de comunicaciones virtuales. Y esto va a mantenerse en el tiempo. Pero, ¿cuándo vamos a llegar a poder estar de nuevo en contacto físico con el que está al lado? Sí. Yo creo que, de alguna manera, esta nueva realidad que tenemos, hay que sacar las cosas buenas, ¿no? Por ejemplo, esta conectividad que tenemos ahora, vio online, que podemos comunicarnos donde estemos. Los congresos han cambiado enormemente. Tú lo sabes y que has participado en muchísimas actividades internacionales sin necesidad de moverte de tu casa. Eso es algo que ha llegado para quedarse. Y esperemos que siga porque nos ha ayudado muchísimo. Ahora, ese contacto físico que todos necesitamos es fundamental. Yo creo, lo importante es que lleguemos a una inmunidad de rebaño de más del 60%. O sea, se supone que más, cuando tengamos más del 60% de la población vacunada, vamos a tener una inmunidad de rebaño, lo cual me va a permitir que podamos tener cierta normalidad. Quizás, quizás empezar a disminuir el uso del tapabocas, quizás poder otra vez tener contacto físico, etcétera, etcétera. Volverán a, digamos, que los espacios un poquito cerrados sin mayor problema. Pero hay cierto, ciertamente hay que mantener esas medidas de higiene que ya aprendimos a hacer y que creo que tenemos que seguirlas usando. Ahora, con el tema de las personas que no se quieren vacunar, yo lo que les digo es que vamos a remitirnos a la historia, a los hechos. Algunos de ustedes, por Dios, díganme si están equivocados y por eso tenemos las redes sociales para que me corrijan. Algunos de ustedes han visto un caso de viruela. No vamos a poner viruela, que es más lejos. Algunos de ustedes han visto un caso de sarampión. Yo en lo particular, siendo pediatra, yo nunca lo he visto y eso es gracias a la vacuna. Hay un cuento que yo le he hecho siempre a mis residentes. Cuando yo empecé a hacer el posgrado de pediatría, nosotros hacíamos punciones lumbares, pero eso era a diéctric siniestro. Imagino que cuando tú fuiste residente, antes de hacer otorrino, hiciste punciones lumbares a todo el mundo. Bueno, no tanto porque yo hice cirugía. Pero de igual forma, eso era algo que tú no tenías que entrar con que iba a la emergencia. Era básico. Hoy en día no se hacen casi y no es porque no haya, es porque simplemente no hay pacientes con síntomas neurológicos porque las vacunas nos han permitido erradicar cosas tan graves como el hemófilo influenza e incluso el neumococo, aunque la vacuna no es universal, pero nos ha permitido erradicar la cantidad importantísima que teníamos de pacientes con síntomas meningios que ameritaban una punción lumbar. Ahorita mis residentes, si hacen dos o tres durante el mes, es muchísimo. Y que wow, hiciste bastante. Yo hacía siete y ocho una sola guardia. Diarias, claro, claro. Es una locura. Hoy en día no es... Y eso ha aumentado por las vacunas. Claro, claro. Entonces ya eso nos tiene que llevar a reflexión. O sea, las vacunas funcionan y funcionan muy bien. Entonces hay que llevarse a la historia. Hemos erradicado enfermedades como, por ejemplo, la viruela o el polio, que está acá, está erradicado en América desde el año, del año dos mil diez mil dieciocho, justamente por las vacunas. Entonces es algo a lo que no le tenemos que tener miedo. Conclusión, tenemos que vacunarnos. Hay que vacunarse. Con el tema de las alergias, y para cerrar, porque yo sé que estamos sobre el tiempo, muchísima gente dice, no, que yo me da miedo porque yo soy alérgico. Ya va. Los pacientes que hacen alergia, si ustedes se ponen a ver, sacan la cuenta, ahorita van treinta y pico millones de vacunados. Y las reacciones alérgicas realmente se han reportado más o menos en 38, 39. Eso es 0.01%. De hecho, una de las vacunas que tiene menor índice de reacciones alérgicas. Hay vacunas mucho que hacen muchísima más alergia. Pero es que eso es algo normal. O sea, las vacunas pueden tener a las personas que son susceptibles a ciertos elementos. Si usted es alérgico, pregúntele a su médico, mira, yo me la puedo vacunar. Se hace una prueba, se acabó y se la puede poner sin mayor inconveniente. Así que, conclusión, tenemos que vacunar. Hay que vacunarse. Hacia allá va. Y hay que estar actualizados y saber y esperar que a nuestros países lleguen y que podamos todos cumplir con esto, que es un derecho que todos tenemos. Exactamente. Tus redes sociales a salir. Arroba dr.joselictorres arroba dr.joselictorres y por supuesto, también las redes, pongo la disposición de la sociedad de la ergología, que es sbai arroba sbai. ¿Y las redes de respirar libres? Porque tú eres respirar libres. Por supuesto, las de respirar libres estamos constantemente trabajando y trabajamos de la mano. Lo que pasa es que se te tocan a ti decirlas a ti. Sí, bueno, trabajando de la mano y cuando yo no puedo, ¿quién siempre sale adelante? José Luis. Tiene aquí, aquí esto. Según el parqueador designado, pues. Es así, es así, definitivamente es así. Encantadísima, como siempre, de tener a alguien de mi casa llevando información de primera línea, totalmente actualizado, con tanta credibilidad, orgullosa siempre de que seas parte de nuestro equipo. Te quiero mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.